¡Suscríbete al canal! No puedo dejar el canal ahí sin vídeos y sin entretenimiento. Bueno, lo que toca hoy. Los que me conocéis bien sabéis que me vuelven loco. Solo he tenido la oportunidad de montarme en dos, en toda mi vida. Y bueno, pues hoy tenía ganas de probarlo. Creo que no lo había probado todavía. O sea, creo que todavía no había probado en el canal ningún vídeo. Y bueno, pues vamos a probarlo. Este es un Porsche 911. GT3 RS. El modelo 997. Y bueno, creo que la skin de Martini le hace al coche una estética bastante más bonita. Vamos a dar una vuelta en el Nürburgring, el coche en manual, como a mí y a la mayoría nos gusta. Y bueno, pues la verdad es que está bastante guay. Se enciende... Al encender las luces se enciende también, como podéis ver ahí abajo la pantalla. Como siempre... Como siempre... Se me olvida... Se me olvida lo de siempre... Que es... Esto... Ahí no, real time no. Hola. Yo no me acuerdo cuál era. Ya me pasa como en aquel vídeo en el que... En el que si era un león casi me come. Pues efectivamente aquí me está pasando igual. Esta es la hora del día. La vista... ¡Tan! ¡Oh, oh, oh! Que real time no era. Rendimiento delta tampoco. Las marchas tampoco. Por favor. Ya me estoy liando. Son cosas del directo. Perdonadme. Pero no es directo. Bueno, vamos a buscarlo porque no tiene que andar muy lejos. Hemos puesto los pedales. Vale, Dani. Venga, bien. Vamos. Vamos a empezar desde arriba. Que a lo mejor desde arriba... No lo encontramos todo. Ahí. Hay que buscar. Hay que buscar. Vamos saliendo. Vamos a ver lo que hacemos con este coche. Bueno. Arruedecitas frías. Va a estar complicado calentarle. Ya tenemos puesto el tiempo real. Condiciones del clima reales. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Pues como os decía, creo que es la primera vez que traigo un Porsche aquí al canal. Últimamente llevo una temporada que he estado jugando mucho con coches más... Más de calle, más asequible, por así decirlo. Pero bueno, también es verdad que estaba encontrando mucho mod y tal. Ahora estoy a la espera también de probar el... El nuevo Toyota Yari. Que es... Debe de estar al caer. Hagamos como que no ha pasado nada. Debe de estar al caer. El Toyota Yari. El nuevo, el GR. El GR Yari. Bueno, ese golpe como no ha contado como salida. Que no sigue contando el tiempo. Vamos a hacer como que no ha pasado nada. Hace un rato, bueno, hace un rato. Este video se subirá en día diferente a... Al... Al que acabo de hacer hace escasos minutos. Con directo en Twitch. Qué locura. O sea... Qué frustrante con el BMW, con el... Con el 1MQP. Qué mal. O sea, qué mal han salido las... Las vueltas que hemos dado. La primera y la última de otras vueltas. La primera ha sido un desastre. La última me salió al final de... Que bueno, supongo que cuando... El piano nos ha ayudado ahí a meternos un poco. Y las ruedas no mejoran. A ver si calientan ya un poquito. Complicado de llevar, ¿eh? Los Porsche. Ya os digo, me he montado en dos en toda mi vida. Y... No he podido conducir ninguno. Espero algún día poder hacerlo. Sin ir tan rápido, pero bueno, simplemente con dar una vuelta tranquilo y... Y viví esa experiencia... Es más que suficiente. Y bueno, poco más que añadir. Eso, lo del vídeo anterior. Que seguro que este vídeo se subirá después. Bueno, segurísimo, porque... Porque lo voy a subir ahora en un rato a YouTube. Y bueno, un desastre, un desastre. Una manera... Bastante mala de empezar el año. Hoy es día 2. La primera vez que me siento en el simulado a jugar un rato. Y... Fatal, fatal. Pero bueno, luego llega... Este RS 4000. Como podéis ver en el marcador que pone 40. Pero en realidad es 4.0. Y viene y me saca una sonrisa, porque... Aunque el coche sea juguetón. Los Porsche para mí... O sea, yo soy porchista... Porchista. Vale, que luego no se me critique. Soy porchista, pero vamos... Desde bien crío. Mi abuelo siempre... Un abuelo... Uno de mis abuelos era... Era transportista. Y... Él siempre era de Ferrari. Además recuerdo que tenía... Un polo de Ferrari, de maga corta. Y luego tenía una chaqueta también. Me acuerdo que mi primo siempre le decía que él quería una chaqueta de esa edad. Pero... Mi primo no era tan aficionado como yo. Y... 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 Y ni él ni yo tuvimos la chaqueta de Ferrari. Y nunca... A mí simplemente porque no... Ferrari no me molaba. Sí que es verdad que en la época grande de... De Michael Schumacher y... Y tal, pues... Ferrari era... Cavalino era... Era... Una marca muy... Muy marca. En realidad. Era como un icono. Pero... Hasta cuando Alonso estuvo en Ferrari... No sé, no... No me ha gustado nunca. De hecho, cuando me enteré que se iba a Ferrari y tal... Pues bueno. Era de esos seguidores que... No me he terminado de hacer mucha gracia. Como esta curva que acabo de hacer. Oye, pues... Pues guay este Porsche. Bueno, no lo he mencionado. El Porsche es de... De Vina. Bueno, modificado por Vina. Desde aquí le mando un saludo a Vina. Del grupo de españoles por Nürburgring. Y bueno... Como todos los coches que... En los que él pone su magia. Chapo. Y agradecerle el trabajo. Que aunque muchas veces es trabajo rápido. Pero yo sé que detrás... Muchas veces hay muchísimo curro y... Y se agradece. De agradecer porque hace que la comunidad de... De Assetto Corsa cada vez crezca. A pesar de que el simulador tiene ya... La tira de año. Simulador que sigue mejorando gráficamente y... Y no por cuno. O sea, cuno que es el creador, el desarrollador del simulador. No por cuno... No hay actualizaciones. No hay nada. Un simulador que en realidad ya está obsoleto. Y más ahora teniendo... A Assetto Corsa competiciones. Casi lo tengo que parar, eh. ¿Y si me rompo la muñeca ahí con el volante? Bueno, a pesar de ese golpecillo que hemos tenido por ahí... 7, 37, 9. No ha estado más. Ha estado, ha estado divertido. Ha estado bastante divertido. Y bueno, pues... Pues poco más. La verdad es que tenía muchas ganas de subir un Porsche. Y bueno, próximamente subiré en plan algún Porsche rollo lavadora o algo de eso. Viene a probar algún coche más de estos... Rollos bestias como el Audi... Como el Audi, aquel que subí. Y... Y bueno, pues... Ir probando... Y seguir probando... Seguir probando coche. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que... No quiero darle mucha más... Mucha más vuelta. Porque hay muchas veces que digo... Ah, pues venga, me caliento. Y digo... Vamos a dar otra vuelta y tal. Pero... Pienso que con una vuelta es suficiente. Vídeos medianamente cortos. Entre 10-15 minutos. Y... Y pienso que es lo mejor. No se hacen tan pesados una vuelta. No ocurriría un circuito que no es repetitivo. No estamos dando más de una vuelta al mismo circuito y no se hace repetitivo. Y para cada coche es diferente. Entonces... Bueno, pienso que... Que eso. Que no se hace tan monótono. Así que nada. Pues... Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Hoy... Esta vuelta ha sido un poco mejor que la de... Que la de año nuevo. Intentaré ir mejorando poco a poco. Pero no prometo nada. Ya sabéis que esto... Sin racing del barato. Y como siempre... Nos vemos en el próximo vídeo. Así que... Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego.